¡Oh! ¡Ey, ey, ey! Es un punto que yo me hago, parece que estoy haciendo canciones Ella, porque cada vez que mapeo, juro que me dejo hasta los pulmones Me siento que monto una fiesta en todas las exhibiciones Me falta una tía con un cartel y una chiglita con pompones Estoy votando en la fiesta, voy en la cresta, no suma y resta Se manifiesta, nivel aumenta, soy en la cresta Saben que no van a poder conmigo porque esta mierda ya saben no le renta Estoy en combates de asumo y sumo que soy el uno mientras restas Saben lo que me va a contar chata, ya saben que no puede con el tiro de culata Este rap no me vale porque estás puta barata Tiene que hacer una tía pero la lata a la plata Un chico ya sabe como bailo, me ponen una base desde el móvil y sabes parto Porque el hipo parece que te da la lata pero te da clases hasta donde vas chata Lo bailo, lo bailo, lo bailo, meneo la cadera, se mueve en tu cintura Lo bailo, lo bailo, lo bailo para que despedida que esto ya no es una escultura A mí lo que me tira a los raperos la verdad que me parece como si fuese basura Y se trata de ser el rapero que es el maticho con mayor envergadura Envergadura la pongo en tu recto, se la conecto voy Volando tres mil pobres que no puedo raper sin que me hagan los gestos Esto es lo que siempre demuestro, fresco, se lo mantengo el maestro Esto es la verdad de mis verbos, controlo todo el universo Soy la constelación, hago consternación No quiero ni un poco de tu acción, te estoy dando un poco de mi loción En el pastel queda una porción, pero pa' ti no, es para mí Será porque yo sí fluyo en el beat, incluso aunque me pongan un reggaetá ¡Sí, pa! ¡Sí, pa! ¡Sí, pa! ¡Sí, pa! Rápido me reconozco todo, me levanto cuando lo pillo Tengo que parar, te doy una clase y tu humillo Dices que tú haces canciones con tus patrones Pero a ti te faltan mis escribidos De la caída me escapan, sabes que puse mi punto en el mapa Soy el cabrón de la lucha, canta el antecuyo y juega de clama Y en realidad ya saben que yo no me das clases de bumba ni de tumba Yo te doy clases de cómo bailar en tumbas Y en la cuella normal si patrulla en la ciudad Tranquilo que un ángel me cuida, me siento un ruida en el desierto De que tú me ganas que ves desierto, en realidad siempre un desconcierto Cuando tú ves peace yo veo conciertos, concierto, miedo, arriba te es concierto Y mi semen en su cara abierto, así es como ahora te intento Que batalla ya saben que yo lo traigo, si saben que yo te lo pudo Si me la autotune poniendo el efecto sin maquillaje Si conmigo lo tuyo se me pepa Y te lo digo con clase, la base ningún insulto se escapa Porque ya a los niños estoy dando ejemplo, así que si te estoy rompiendo el Ya lo siento que tú te crees Dios y yo llevo un demonio metido dentro Que me hace quemar tu iglesia y ganarte en tu propio templo Y si no, ya no me apagé y me dejé a terminar esta mierda Yo ya no estoy bien Ya no me apagé y me dejé a terminar esta mierda, yo siempre estoy un nivel Yo no quiero ganar en la calle, pero creo que no te pierdas Y si te has puesto al 80 y no te das cuenta de que yo he venido al que entiendo Y si te has puesto al 90 y no te das cuenta de que yo he venido al 1000 ¡Se ha visto al 90 y no te das cuenta de que yo sea un nivel azul con tu directo yo delante, pero le falta algo en la batalla y en el outfit creo que no aguantes, tu vienes conmigo se va, si yo he salido de la cueva, hey, siempre con ropa nueva, hey, tengo pasta por una prueba, que pasa que en el infierno alto, hey, yo, 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 sabe que no tardo, hey, yeah, ya saben que te meto una polla, pero en realidad tu puedes no tardo, hey, yo, mis tardo, hey, 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 eres un tardo, hey, hey, que no tardo, hey, hey, asesino y cargo, hey, oh, ya lo saben que en realidad cuando vienes toda la materia en globo, porque tú eres un cidipollas que solamente apoyas a la gente que te llevas a tu plaza, a tu globo en la calle, ya lo saben, te doy mambo, y tú, ya estás pensando que decirme con Rambo y en la calle, tú borrando, yo siempre estuve ahorrando, antes estaba trabajando, ya en el banco tengo el mando, el negro me mira y me dice, ¿cuánto? ¿cuánto? le digo, ha subido el precio y el negro con llantos, tranquilo que la droga no me encanta pero hacía falta, pa' poder cambiar las cartas ases m'equivoca los porque no he tenido razón remarco ya 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 a blanonon, ah A veces me he equivocado porque no he tenido razón Pero he seguir ido para arriba luchando de corazón Para que un tolaco como tú venga a joderme mi exhibición Pues claro que es el globo y sufres explotación Y no cuentes esa mierda porque no me joden Aquí se trata de rapear y somos los mejores Sol supuesto que alimento mis errores Porque el circo pilló un micro y es circo de los horrores Chico, la sangre me salpica ¿Te piensas que esto te beneficia y no hay más visitas? Lo mismo que creías con toda tu clica Pero si yo te la mato, ese afán te perjudica Yo trato muy bien a las visitas Pero al que le sobran tablas, actuaré como termitas Siempre hay un plato en mi mesa Pero en plato soy Platón y no me sacas de mi cripta Estoy resolviendo todo mi enigma Mi mente se va en cifra, es micro y salta en chispas Aquí no estamos en las mismas Otro que se mete por María, yo el que le saca la rispa Hasta que saque la raspa Esto para ti, te digo Oscar y casco Que me casco mientras hago una pelota vasca Hijo de puta, recuerda el nombre del Faico Suéltalo Yo voy a hacer que toda la junta ponga en contra Para que todos ellos vean como a ti te odian Eres el rapper que tiene más trayectoria en este mar de luciérnagas Hay alguien que brilla con luz propia O con una luz que copia, es cosa obvia, no lo sé Yo a eso no he venido Quieres meter buen contenido Pero es mucho mejor dominar todo el continente, amigo Sí, todo el continente, amigo Por supuesto que en todos los patrones siempre te meto el contenido Pero lo que nos hace diferente se ha distinguido Es que mientras lo transmites saben ellos que han sentido Yo transmito más la explosión de un bazooka Tú tranquilo que en realidad es un braguetazo Yo te estoy llevando en brazo con tecido y me contengo para no darte un gozazo Sí, yo también me contengo, yo también tengo el control Y me la suda el bazooka, soy mazoca el día de hoy Porque todas las armas que me traigas me suda toda la polla Porque después de esta batalla está la vista perdigón ¿Perdigón? ¿Quién lo nombra? En realidad, ganarte no logras ¿Te gusta el sado masoquismo? ¡Viva obra! En realidad, Grey, hoy te hago sombra Sí, tú no eres Grey, tú solo eres un maricón Intenta aquí exhibirse y venir a competición Y a ti también te gusta el sado, cacho perdedor Y te estoy golpeando con el antiguo de Indiana Young Eso es lo que haces tú con tu perro Como toques a un animal y lo trates mal, te desintegro Me llamas maricón, este es tu entierro Yo traigo los colores para que empiece a blanco y negro Yo he hablado de un animal Y a mi perro lo trato como figura celestial No hago lo mismo con este carnal Que a tus ideas perturbadas ya les he puesto bozal ¿Dónde estás mal? Lo que hago yo a diario, ¿no? Pones bozal y me escucha mi vertindario Tranquilo que lo hago a diario Como le des de comer lo mismo a tu perro Pa' llevar al veterinario A la derecha, Zaito A mi izquierda, Aigor 3, 2, 1 ¡Replica! ¡Eh! 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 ¡Eh Empieza a cambiar el color, yo soy perfecto cuando te escucho en hardcore Ahí pone love and hate my bro, pero en tu vida a ti te han dado mucho más odio que amor Mucho más odio que amor, pero porque yo tengo una retroalimentación Todo lo que me ha hecho perder el control es lo que me hace tener esta sangre de campeón Pero la sangre no viene de la probeta, tú tranquilo que en realidad esta es la rima completa Tú tienes sangre de campeón, pero creo que vete al médico bro, fallan tus plaquetas Y tú te denominas el gallo, si yo estoy rapeando sin tener margen al fallo Y tú eres una probeta con gallo, porque cuando rapeas este sí que tuvo ensayo Gallo con gallo, nominado a la rima del año Es una puta mierda, a nadie le engaño, pero tranquilo que con mi patrón cabrón te lo apaño Ah, pero esa mierda a mí no me disgusta, escucha bien y rapea bien el pumpa El premio del año me lo llevo sin culpa, porque te estoy ganando solo con el premio, buscas Es lo que buscas, y en realidad saben que yo a ti te bailo rumba Tú empiezas el pump y has acabado en el pumpa, yo empecé en el pumpa y lo llevo hasta la tumba A la derecha Zaito, a la izquierda Aigo, lo quiero, 3, 2, 1 Se la lleva Zaito, ruidando para Aigo Alejandro, un papelón a la derecha